Ya, por fin podemos comenzar. Bueno, primero que todo, perdón porque llevo ahora 27 minutos peleando con Bloomberg, 5 veces enviar el código, etc. Y lo que decíamos la semana pasada para crearlo un nuevo usuario ha sido bien complicado. O sea, ya estamos con amenazas con Bloomberg porque nos hemos enviado 6, 7 correos de que creen las cuentas, que las creamos, que el código, que la activación. Llevamos varios días, el domingo, ayer, el viernes, el jueves, la tarde inclusive, probándolo con el ayudante que no funciona, que les dimos el correo, etc. Entonces ha sido bien complejo, incluso con una de las secciones, a alguien quedó afuera, le voy a dejar a sala de espera. Ha sido bien complejo inclusive porque con otra sección había una clase de recuperación el viernes y tuvimos que suspenderla en el fondo porque, o sea, está difícil. O sea, lo que menos queremos hacer es que ustedes no se puedan meter al terminal. Yo entiendo que varios de ustedes ya pudieron bajarlo. Nosotros ya tenemos redactado el protocolo para que se haga con el Mac. Pero si ellos no nos dan las cuentas y aparte si funciona así, o sea, yo tuve que pedir como cuatro veces que enviar el código al celular en, no sé, pues en 10 de la 8, 17 que estaba tratando de aprenderlo, es difícil. Entonces estamos tratando de mejorar eso. Estamos ahí a las patas y al combo con Bloomberg, pero toco madera que ojalá en la tarde ya nos puedan dar eso. Porque en realidad nuestra opción, yo sinceramente lo planteé el primer día en extenso, que creo que si uno no está apretando los códigos y metiendo las cosas en su propio terminal y viendo la información que a uno le gustaría, no tiene tanto sentido este lectivo, es un curso bien práctico, pero tampoco podemos desfasarlo mucho más. Dado que nosotros tenemos que recuperar la semana de pausa, tenemos poco margen de maniobrabilidad. Entonces hemos pasado muy malos ratos, muchas horas de pelea con Bloomberg, muchos correo al día, gestionando también con el profe Jaime Ladín, con Augusto Castillo, el director de programa, etcétera. Entonces está complicado. Si alguien lo bajó, notarán que después los recursos del sistema quedan al límite. O sea, yo tenía un Word además abierto y esto se quedó pegado cinco minutos además de Zoom. Entonces con Zoom y con Bloomberg funciona justamente al límite. Entonces hoy día vamos a hacerlo igual como la semana pasada, lamentablemente. Lo que sí me convencieron entre ustedes y la sección del jueves de la semana pasada para el grupo, los grupos pueden ser de a tres para el trabajo, digamos. Así al menos que a alguien le funcione medianamente decente y tratemos de que surja lo mejor posible. Entonces yo ya sí espero que... Nosotros dijimos, oye, no funciona, Rita, ayer le escribí a Elisalde, etcétera. Dije, oye, ¿por qué no funcionan las cuentas si dijimos esto? Quiero que llevan a hacer el protocolo de actualización de nuevo. Quizá ellos también están con súper harto trabajo, con reducción, antes de ser tú. Y ojalá las tengan hoy día. Así ya yo podría subirles todos los nombres de los usuarios, el drive, el protocolo, etcétera, para que ustedes ya empiecen a verlo. De cara a las notas, primero, para aclarar todas las problemáticas iniciales. En el primer informe ustedes no necesitan tanto saber cosas de Bloomberg todavía. Acuérdense que lo más importante es que sea lindo ese informe. Entonces todavía pueden armar un súper formato, particularmente ahora que los grupos pueden ser de tres personas. Eso es máximo, pero pueden, si ya eran dos, o solos también se puede hacer. Entonces, de esa forma, tienen que invertir harto tiempo en confeccionar el formato del informe. Todavía eso lo pueden hacer sin Bloomberg. Y además, para la siguiente semana tienen que escoger una sola moneda. Entonces, para una moneda, probablemente no necesiten Bloomberg todavía. No es que tengan que descargar superdata. Yo esperaría, en todo caso, que ojalá, ojalá, ojalá. Hoy en la tarde ya estuvieran eso y ya ustedes pudieran descargar su data, pero pueden mirar en internet, en cualquier página, una moneda, y va a producir el mismo efecto que Bloomberg, al menos a este nivel. Después vamos a necesitar cosas más avanzadas que solamente, o que mayoritariamente están en Bloomberg, pero mientras tanto podemos sobrevivir. ¿Sí? Estamos tratando de hacer lo mejor posible dentro de lo limitado y lo complejo de esta situación. ¿Sí? Bien, ¿alguien que quiera que busquemos algo especial en Bloomberg para algún otro curso, por ejemplo? No, nada en especial. ¿Seguro? Miren, al menos la sección de ayer dijo que estaba valorizando CCU y quizás era atractivo darle ciertas cosas de valorización. En cualquier caso, la próxima semana nosotros vamos a estar en el cálculo más duro, digamos, de los betas y de descargar la data de Bloomberg de varias series de tiempo y valorizaciones relativas. Y después vamos a ver recomendaciones de los analistas, por qué se cumplen, por qué no, etc. Pero podría ser que ciertas funciones más bien del tipo básica, podrían funcionar súper bien hoy en día. Ah, Ignacio pregunta cuánto RAM tengo yo. Es una gran pregunta, no estoy seguro si cuatro u ocho de RAM, pero no quise averiguar, porque si lo averiguaba y no tenía lo suficiente, se acababa el electivo, así que crucé los deos a que fueran ocho, pero quizás son cuatro nomás. Pero corre bien, bien al límite, abrir las cuatro pantallas. Al principio se abre el Launchpad, se abre el ID Manager, y hay que cerrar todo eso. En serio es como, no sé, como lo que se demoraba en prender un computador hace 15 años. Por eso yo diría, crucemos los deos a que uno tenga cuatro, y yo creo que es de probarlo. O sea, por ejemplo, quizás les va a funcionar, quizás hay que empezar a cerrar todos los programas como alternativo, no sé, como quizás, por ejemplo, hoy día yo no cerré Dropbox, que lo tengo abierto a sincronizar. Creo que es mucho de prueba y error, pero sí te consume una cantidad brutal de recursos. En especial, por ejemplo, si yo cambio una pantalla que tenga gráfico o de precios que se van actualizando en tiempo real, se pone más lento todavía. Hay unas partes de la pantalla que de plano a mí no me cargan ahora, como que se quedaron pegadas, por si acaso. Así que yo creo que es más prueba y error. Igual lo de cuatro y ocho es lo que dice Bloomberg, pero Bloomberg puede decir cualquier cosa, quizás la realidad de cada computador es distinta. Pero con cuatro ya sí le empieza a salir, pero humito al computador, por si acaso, Ignacio. Eso, justamente es lo que dice Benjamín. No es que no te vaya a funcionar, no es como un juego así, es que le va a salir humo al funcionar, o se van a tener que mover en una sola página, o se mueve lento una de las pantallas, etc. Si en el fondo son 90 GB de plataforma, pero va a funcionar, lentito, súper lentito, pero va a funcionar, por si acaso. Eso, justamente lo que dice Pedro Pablo. Ahí yo traté de hacer los que más podía cerrar cosas como de optimización, así como el antivirus, y ese tipo de cosas, tratar de como darle la mayor cantidad o liberarle la mayor cantidad de recursos a Bloomberg. Que en el fondo son todos los procesos que nosotros no somos expertos en, por si acaso. Ya, Conchitoro. Perfecto, vamos a revisar Conchitoro. Voy a recordarlo, la voy a escribir al título, de hecho, para que nosotros podamos ver cierta información que le sea importante para Conchitoro. Ya, tenemos escogido Conchitoro. Bueno, si después, ojalá, de nuevo, ojalá cuando ya ustedes puedan tener su contraseña, o bueno, cualquier usuario y ustedes ya puedan entrar directamente, particularmente si tienen que valorizar Conchitoro, fíjense que Conchitoro, al igual que SSU ayer, de hecho, tiene ADR. Entonces, podría ser que le aparezca a ustedes el Equity, la Bolsa de Comercio, etcétera, y eventualmente alguien podría buscar el ADR, entonces, por si acaso. Entonces, solo fijarse que sea el Equity y que diga de Chile, y con eso ya estamos seguros. Yo voy a partir con las funciones que nos habían quedado de ver de deuda de la semana pasada, y después, cerca del primer break, o partiendo el segundo bloque, yo voy a ir en las funciones de valorización, y ustedes me van preguntando cualquier duda que tengan. Si estamos grabando el video y todas las cosas, entonces, para que después los puedan ver en la repetición. Es interesante, Metro, es cierto. Recuérdeme cuando empecemos a ver y veamos Metro, porque claro, les diría que la tienen más fácil los que les tocan Conchitoro, porque miren, yo podría decir algo fácil, por ejemplo, voy a anticiparme un poco, pero no quiero invertir el orden de la clase. Voy a la función de EFEI, de análisis financiero, y en el fondo digo, mira, Conchitoro tiene un Market Cap de un billón de pesos. Entonces, te da cuánto tienen equivalentes de efectivo, activo financiero, etcétera, cuánto tienen deuda, y digo, ya, pues el Enterprise Value es 1.3 billones. Ya listo, ¿sí? Si yo pongo el Metro, que es una empresa privada, entonces voy a poner, Metro de Santiago. Fíjense, por eso no te sale una acción, no hay un ticker. Cada vez que aquí en el código, perdón, como en la búsqueda, te sale un código al principio, tiene que decir que es private. Entonces, tú dices, mira, como no hay Market Capitalization, no puedo darte un Enterprise Value, pero tengo estado financiero seguro porque es un emisor público de valores y todo ese tipo de cosas. ¿Se entiende? Entonces, es atractivo el Metro, solamente que ahí me debería aproximar, por ejemplo, si quiero calcular una tasa de descuento en beta, debería tratar de acercarme. Lo que es súper interesante es la valorización del Metro. Ya, voy a ir primero a F2. Ya, vamos con lo que yo tenía planeado y después... ¿Qué pasó? F2. Suéltame. F2, entonces, eran las funciones de renta fija. Nosotros veíamos en detalle World Bonds la semana pasada y hay ciertas cosas que no vimos, como BTMM, GCDS y Sovereign Risk. Y vamos a ver estas cuatro. Debt, digamos, antes, ojalá, del break dado los problemas iniciales. Entonces, por ejemplo, la función BTMM funciona transversalmente, incluso si uno no se dedicara al área financiera de una empresa. Esta funciona súper bien en la tesorería de una compañía. O sea, me acuerdo de la peli cuando ella trabajaba justamente en la tesorería de Conchitoro, ella ocupaba todo el día esto, mi amiga. Entonces, eventualmente me decía, no, pero es que, mira, nosotros tenemos tantas importaciones, exportaciones, que tenemos mucho flujo en dólares. Entonces, por ejemplo, para discutir un forward que quiera cerrar con el banco, overnight, o tres días, o cinco días, etc. O, de repente, cuando tenemos que hacer la plantación, tenemos flujo de caja más grande. Entonces, gestionar la tesorería en instrumentos de money market, o sea, de menos de un año, esta es nuestra función. Si tú estás en dólares de Estados Unidos, es probable que esta sea tu pantalla inicial. Pero en realidad uno dice, mira, no, yo estamos aquí en una empresa que importa frutas, nomás, que es grande, pero que quizás no necesita ir tanto a los mercados internacionales, etc. Pero tiene esto. Uno dice, ya, mira, esto es lo que necesitaría alguien para administrar, para gestionar la tesorería de una empresa común y correcta. ¿Sí? No financiera, y financiera con seguridad, pero no debería ser tan financiera. Entonces, ¿qué tenemos? De izquierda a derecha, tenemos el IPC en términos nominales y en términos reales. El índice está en puntos, no dice nada, son puntos. No puntos base, no puntos premio, nada. Puntos y que eventualmente, entonces, la variación es lo que te importa para medir la inflación. ¿Sí? La tasa de cámara es la aproximación práctica de la tasa de política monetaria. Entonces, la tasa de cámara promedio está en 0,5% efectiva al año. ¿Sí? Después, ¿qué tenemos? Aquí al lado, lo que tenemos es el swap de tasas de interés. El IRS, Interest Rate Swap. Tenemos swap, que es tú estás cambiando una tasa en pesos, que es fija, por una tasa en pesos, que es la cámara o la TPM, a flotante. ¿Se entiende? Y aquí hay un concepto que se ocupa en los mercados financieros que es el de activar o pasivar el swap. Entonces, por ejemplo, si tú, depende de la pata que quieras comprar, tú recibes este precio, clásicamente conocido como el bit price. Me quedó horrible escrito eso. El bit. Y aquí tengo, por este lado, el asco. ¿Se entiende? Entonces, ahí tengo todos los tenores o plazos. De tres meses, seis meses, un año, hasta diez años, tenemos que si tú quisieras tomar la pata fija, te darían 0,44 si tú estás comprando el swap. Si tú estás vendiendo el swap, entonces te van a ofrecer 0,47. ¿Se entiende? Por eso lo vas a vender más barato. Y entonces, ahí tú vas a tener todas las posibilidades, digamos. Entonces, cuando tú estás comprando el swap, te está activando. Cuando tú estás vendiendo el swap, te estás pasivando. Y siempre está enfocado en la pata fija. ¿Se entiende? La descripción del precio o de cómo se nombra en el mercado no tiene que ver con la pata flotante o variable. Tiene que ver con la pata fija que tiene el swap. ¿Sí? Entonces, es mucho más convencional, digamos, los que tienen que ver con plazos más cortos que cinco años. Ya es bien exótico, digamos, encontrar un bono a siete años. O sea, un swap que sea consistente a siete años y lo mismo para diario. Después, lo que tenemos aquí es la tasa activa bancaria o la tasa de la asociación de bancos en términos nominales. A 30, 90, 180 y 360 días. Entonces, ahí tenemos todo lo que se han informado transacciones entre los bancos. Algunas transacciones no se informan y por eso podrían ser distintos que eso en esos plazos. ¿Sí? Después, ¿qué tenemos? Tenemos que el swap, pero esté en términos reales, por eso que es de UEFE a cámara, está en todo el rango negativo. Sí, algo que ya veíamos la semana pasada, que las tasas de interés están negativas, particularmente tasas reales que están en una moneda que está cubierta contra la inflación. Entonces, cuando tengo estas monedas que ya están deflactadas o que tienen corregido, no es que siempre, o sea, la UEFE es única en el mundo, pero por ejemplo, los TIPs en Estados Unidos, los Street to the Inflation Protected Securities, podrían ser una moneda también real, o en Francia clásicamente los Inflation Link Bonds, entonces también tienen los que están relacionados con la inflación, el mismo efecto que en la UE. ¿Sí? Entonces, están protegidos, bien protegidos, no perfectamente protegidos, pero bien protegidos contra lo que sería la pérdida de poder adquisitivo. Después tenemos la tasa activa bancaria, pero en UEFE, y fíjense que ahí son marginales, marginales, o sea, apenas te ofrece un banco para ganar algo, pero en el fondo están diciendo, esto es nada si está en términos efectivo anual. Y fíjense los depósitos a plazo, a 30 y a 90 días, tasa muy grosa. Y ese es el panorama de estos días, ¿se entiende? Después, ¿qué tenemos? Tenemos aquí las divisas spot, FX spot. Entonces, tenemos el yen japonés, el euro y el real brasileño. Entonces, ¿qué significará 105.52? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo leo ese precio? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo leer ese precio? ¿Alguien se quiere aventurar a decir qué significa ese precio? ¿O el real brasileño, el de abajo? ¿Eso será 105 pesos? ¿Será 105 yenes por un peso, por un dólar, por un euro? ¿Qué será? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Si uno tiene la duda de qué significa, porque obviamente aquí uno no siempre va a saber lo que significan todas las cosas o todos los parámetros que te va a dar Bloomberg, siempre uno tiene la posibilidad de mirar eso. Variación porcentual. Voy a bloquear el chat para que usted se ocupa ni los micros. Pero si variara más del 105%, no valdría nada, ¿sí? ¿Entienden por qué? Miren, quizás es más obvio mirar acá. Y algo que cuando lleguemos a monedas vamos a explicar cuál es la denominación mundial, no en teoría, sino en práctica. Fíjense donde dice Exchange Rates, dice INT, eso significa interbancario, esto es el dólar interbancario. ¿Qué significa los 107 y los, perdón, los 797 y los 798? ¿Comprieventa? A ver, ¿qué cosa de nuevo? ¿Precio de compra y venta? Claro. Precio de compra y venta. Entonces, lo que sucede ahí fundamentalmente es que tú lo que tienes es el precio de comprar y vender. ¿Se escucha mal mi micrófono? ¿Muy mal? Se escucha abajo, profe. Se escucha como más de lejos. Sí, es que parece que no había agarrado bien el micrófono. Qué bueno que alguien habló y escucha el sonido del computador. Ahora se le escucha bien, profe. Ahora sí. Ah, ahora sí. Qué bien, estábamos siendo locos. Es que antes no, como que no había agarrado el micrófono. Ahora yo lo escucho por los audífonos, pero antes no lo escuchaba por los audífonos. Ya, menos mal logramos hacer esto antes de las 11. Entonces, sí, pero lo que estamos viendo ahí es el 797 y el 798 de nuevo el BID y el ASC. Y entonces, fíjense que ahí hay un spread que es chiquitito y eso que ya abrió el mercado. El mercado de divisas abre a las 9, que es normalmente de unos 50 centavos de un peso. Pero, por ejemplo, ayer en lunes, cuando entramos, no sé, eran las 8.45 y entonces lo que uno estaba viendo ahí es que la diferencia entre el BID y el ASC era más bien de ofertas que no se habían concretado en el mercado porque no había ninguna transacción desde el viernes a las 2 de la tarde. Entonces, como que se genera un gap especulativo hasta la apertura del lunes como compuestamente. ¿Se entiende? Entonces, pero en general ese spread es como de esos 35 centavos, por ejemplo, que está ahora. ¿Sí? Entre la punta de compra y venta. Entonces, si alguien le quiere vender al banco particularmente, entonces le vende a 797.23. Y si alguien quiere comprarle, compra a 7.98 ahora. ¿Se entiende? Y entonces ese se va moviendo de acuerdo a las ofertas que se hayan recibido para materializar ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, este obvio que se está midiendo como pesos por dólar. Pero no es tan obvio lo que ocurre en el de al lado. ¿Se entiende? Voy a borrar todo lo que reí. Entonces, aquí uno dice, uy, no tengo idea de cuánto vale un yen japonés. Dice 105, pero en realidad podría ser cualquier otra cosa. Bueno, cuando uno tenga la duda, uno siempre puede pensar dos cosas. Primero, Bloomberg mide todo contra qué. ¿Contra ahora? Contra el dólar estadounidense. Acuérdense, Bloomberg siempre piensa todo contra el bono del tesoro, o todo contra el dólar estadounidense, etcétera. Entonces uno dice, ah, ya. Si ante la duda esto va contra el dólar estadounidense, a menos que hay una convención más fuerte para un instrumento, por ejemplo, que solamente generaste en Chile o ese tipo de cosas. Eso es uno. Y lo otro es que uno si pincha encima, por ejemplo, entonces fíjense que... Ahora aparece una... Ahí sí. Japanese yen spot currency. Arriba. ¿Sí? Entonces si uno tiene la duda, que era una función que veíamos la semana pasada, siempre puede decirle, mira, descríbeme lo que estoy viendo. Por el security description. Entonces ustedes van a ir a ver qué es el yen japonés spot. Y entonces ahí te va a decir, mira, es la moneda de Japón y el dólar de Estados Unidos es la moneda de Estados Unidos. Ah, ya. Entonces estoy viendo. El dólar contra el yen japonés. ¿Se entiende? Entonces ahora cuando ustedes y den, y lo vamos a ver mucho más en el gráfico, y den su estrategia para el primer informe, que ojalá lo puedan escoger esta semana, después la discutimos en la clase de la próxima semana, y luego suben su informe quizás con una siguiente recomendación, vamos a ver que siempre lo que estamos viendo aquí es la paridad en el fondo. ¿Sí? Entonces lo que estamos viendo es que tú siempre si dices, mira, yo quiero comprar yenes japoneses, automáticamente te estás yendo corto en dólares de Estados Unidos. Porque particularmente uno dice, mira, por ejemplo, cuando se habla del euro peso, eso no existe en la realidad. Por ejemplo, en la mesa a mí me tocaba mucho que si alguien quería comprar o vender euros, yo lo que tenía que hacer era hacerle el tipo de cambio entre el euro y el dólar, y después entre el dólar y el peso. Entonces para nosotros en el banco era súper bueno porque uno ganaba en los dos, entonces yo cobraba un margen en el dólar y un margen en el euro, pero el euro dólar. No hay euro peso directamente, todo es por multiplicación. Entonces, si sacaba, no sé, 0,1 en el euro, que era bastante bueno, y sacaba 50 centavos o 70 centavos en el dólar, en peso, eso te iba a generar algo más. ¿Se entiende? Entonces, eventualmente lo que uno dice, mira, perfectamente aquí lo que tú estás diciendo es que si yo compro este, vendo el otro al tiro. Porque acuérdense que la divisa de origen de su portafolio más que el mercado central es el dólar. Entonces esa es la moneda central. Su dólar siempre va a estar valorizado en eso. Y si no, fíjense, siempre va a decir USD, JPY. O sea, vamos a tener siempre la variedad completa, por si acaso. Después vamos a decir, pero por ejemplo, dólar-peso se escribe tal como suena. Dólar-peso. Que después vamos a discutir que si está al revés, que si no tiene lógica, etc. Está bien, pero así es como se escriben los mercados financieros. ¿Se entiende? Entonces, vuelvo sobre... No voy a olvidar con Chitoro. Y después voy a volver a... Bueno, la función era BTMM. Así que me voy a devolver directamente el menú al TN. Entonces. Chile. Acuérdense que las barras naranjas siempre es la parte editable de la información. Y entonces aquí nosotros estábamos viendo que aquí dice 105 yenes por cada dólar estadounidense. Entonces quizás vale como 7 y tanto cada uno de los yenes en pesos. El euro, por el contrario, se lee como 1,19 dólares estadounidenses por cada euro. Así que eso hace la diferencia. Y el real brasileño son 5,44 por cada dólar estadounidense. Entonces debe valer unos 150 pesos chilenos cada uno de los reales. Después tenemos Interest Yield y tenemos en dólares a 20 años 16%, que yo considero que es un error de pego desde ayer más o menos que informa eso. Y tenemos a 21 años 0,37 y a 25 años 0,91. Eso es lo que está considerando el mercado para los bonos de Chile en dólares internacionales. Después en pesos a 20 años no tenemos datos en este momento y ya los de Estados Unidos a 5 años, a 10 años y a 30 años te están dando estas tasas de interés. Entonces les diría que los bonos internacionales de Chile en dólares, de hecho nuestra última emisión fue en euros, tienen poca liquidez. Por eso me parece que esas tasas podrían estar desactualizadas. ¿Se entiende? Si ustedes dicen, mira, en realidad este es un bono que yo compré hace muchos meses y quizá eso no refleja realmente el costo de oportunidad de ahora. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera escoger una aproximación de la tasa libre de riesgo, dice, mira, tengo un bono perpetuo, pero que alguien lo compró hace 6 meses y no ha habido ninguna transacción. O tengo un bono a 10 años, pero que ahora se está transando, es súper líquido lo que discutíamos la semana pasada. Ahí va la magia de un ingeniero comercial en el fondo de poder explicar por qué uno es mejor o por qué otro es mejor. Entonces, aquí las del tesoro obviamente son mucho más líquidas. Y después ya entran conceptos que son levemente más complejos, por ejemplo, los puntos base de un swap, un basic swap. A 1, 2, 5, 10 años, estos son puntos base de el que esté comprando la pata que quiere fijarse. Pero, por ejemplo, no te fijo toda la tasa, te fijo solamente el spread, por eso se habla de basic swap. Entonces, todo es medido sobre la tasa libre de riesgo, pero lo que tú estás pagando sobre el benchmark, digamos, por ejemplo, sobre un bono del tesoro, Entonces, ese benchmark lo que tú vas a hacer es pagar solamente 46 puntos base de un año, 15, o 0,46%, 0,15%, casi 0,18% a 3 años, 0,2%, 0,22% y 0,41% de 3 a 10 años respectivamente. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Todo claro? Sí. Entonces, por ejemplo, Vicente. El último, el basic swap, es un spread, ¿cierto? Sí, solamente, como que te paga por encima de, en vez de decirte, ya yo te fijo 5% al año, digo, ese 5% es tanto más que, por ejemplo, que la tasa de política monetaria. Entonces, yo te voy a hacer un swap solamente sobre lo que tú estés pagando sobre la tasa de política monetaria. ¿Se entiende? Perfecto, gracias. Como que lo que trata de quitar es, si se acuerdan algo de futuro, el riesgo de base. Que tú cubriera algo que exactamente no es, por el mismo tamaño del contrato, o porque el subyacente es parecido, entonces yo cubro barriles de petróleo, pero yo le echo benzina al auto, entonces no es exactamente lo mismo. Bueno, el basic swap trata de eliminar bastante ese riesgo de base. Entonces, y por eso, aquí no te dan el bid y el ask, pero es para tener una aproximación con ese basic swap. Después tenemos acá el observado, o sea, el dólar promedio hasta las 11 de la mañana informado al Banco Central del día anterior, de ayer, el precio de la UEFE. Después tenemos las tasas que tienen que ver más bien con los depósitos, que son informados, por eso que estas tasas podrían no ser muy distintas a las que veíamos acá en la tab, pero hay algunas que se informan al Banco Central, otras que se informan a la Asociación de Banco, y por eso podrían diferir, y tienen más o menos esa expectativa. ¿Se entiende? Después tenemos el credit default swap a 5 años. Entonces, si tú tuvieras un bono de Chile y le quieres poner un credit default swap, un seguro contra riesgo de impago, tengo estos precios para comprarlo, para venderlo, y esos son puntos base. Todos los swap en general son, el precio se cotiza en puntos base, al menos los que son swap de este tipo. ¿Se entiende? Si fuera un swap de tasas de interés, es obvio que se va a transar en porcentaje de la tasa, obviamente. Y acá tenemos los puntos forwards de monedas. Entonces, aquí contra el dólar, obviamente, al tiro. O sea, piensen que en la mesa el 95% de las transacciones era dólar. El resto lo llamábamos arbitraje de plano. Así que, no, como que, no, y si hiciera un forward de euro, extraño. Y si de libre esterlina, extraño. Entonces ya si de one es coreano, menos, chau, no existe eso. ¿Se entiende? Para entender el volumen que tiene una mesa de dinero regularmente. Entonces, dólar estadounidense, así se ve. Entonces, yo sé que en teoría cuando uno pasa derivado, dice esto. Dice, mira, el precio del forward debería ser el precio actual, particularmente en una divisa. Llevado valor futuro con la tasa doméstica y la tasa foránea. Y todo eso, digamos, con el plazo. Ya, entonces, fíjense que, ¿cuál será la tasa doméstica hoy en día? Pensemos en el dólar peso, ¿no? ¿Cuánto será la tasa libre de riesgo local? Denme un número. ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Nadie? No la pueden sacar de aquí, de la pantalla. Profesor, yo me perdí, Caleta. ¿Vimos ya lo que es BCU Benchmark, o no? No. ¿Será eso? Suena razonable. O sea, por ejemplo, bono del central en peso, por ejemplo, a 10 años, paga 2,49. A dos años, paga 0,54. Todo en tasa efectiva anual. Entonces, pero si uno dijera, mira, en teoría, ¿cuál debiese ser la tasa o la tasa de referencia del banco central? ¿Cuál es? Cámara, ¿no? Ya, eso es. Porque es la TPM en el fondo. Entonces diríamos ya, la TPM es 0,5. ¿Y cuál será la tasa foránea? 0,5. ¿Qué tasa debiese mirar? En teoría, no miren la pantalla. Solo recuerden algo de futuro o algo quizás de macro cuando vieron la paridad internacional de tasa de interés. ¿Cuál es la tasa importante en Estados Unidos? Libre. O sea, intercambio. No, esa es Inglaterra. En Estados Unidos, ¿cuál es el símil de la TPM? ¿Nadie? ¿Qué hacen en renta fija? La tasa de FED. ¿Sí? Entonces tú dices, mira, lo que me da la Reserva Federal es de 0,25. Lo que me da Chile es de 0,5. Entonces, el precio forward debería ser más alto o más bajo que el del precio spot, digamos. ¿Qué debería ocurrir? Si esas son las tasas de 0,5 doméstica y de 0,25 extranjera. ¿Debería ser que el precio futuro es más alto o más bajo que el spot? ¿Más alto? Más alto, porque la tasa arriba es más alta. Entonces, en el fondo esto te va a quedar positivo. Pero fíjense que los puntos forward son negativos. Entonces, aquí hay que agregar otras consideraciones. Entonces, uno podría decir, mira, es que si yo voy al tipo de cambio, en torno a 800, si voy a agarrar el promedio de ayer y lo que se está transando hoy día, en torno a 800, ¿les parece que está caro o que está barato? ¿Qué les parece? ¿Es muy alto o es muy bajo? ¿Comprarían dólares a ese precio? ¿Nadie? ¿Nadie tiene una opinión respecto a si eso es mucho o poco? ¿Por ejemplo, comparado con el histórico? ¿Sabes que comparado con el histórico? Es mucho. Sí, es alto. Pero como igual también ha estado más alto en el último tiempo, quizás si yo necesito dólares voy a comprarlo. Pero... ¿Es muy alto? Ah, claro. Si lo necesito no tengo nada que hacer. Pero es importante eso, por ejemplo, para ver la visión del trabajo. Porque en el fondo uno podría decir, miren, en el corto plazo compro. Porque llegó a estar 830 y más. Ah, listo. Entonces podría haber, por ejemplo, un 10 o un 15% de apreciación, no sé, en una semana. Ah, sí, ya. Listo. Entonces, ¿qué va a llegar a 900? Ah, ya, si llega a 900 es pedazo de negocio en una semana. Listo. Pero alguien podría decir, no, pero en dos años quizás debería volver a 700 o a 650. Entonces, en dos años vendo. Por eso que, y para todas clases de activos, el horizonte de inversión es súper importante. Porque alguien podría decir, mira, típicamente una estrategia de tesorería es, mira, yo voy a comprar solo bonos del tesoro. No voy a comprar otras cosas. Pero yo voy a comprar bonos de dos años y voy a vender en corto bonos a 10 años. Porque me parece que los plazos son los que tienen disparidades respecto a lo que uno creería que es la curva de tasa. Entonces, no tengo un riesgo de default porque el mismo instrumento en el que estoy, o el mismo emisor en el que estoy corto o largo, pero estoy tratando de, no arbitrar, pero estoy invirtiendo en distintos plazos porque me parece que la inflación va a ser más alta. O mi departamento de estudios recomienda que la inflación vaya a ser más o menos que lo que está priceando el mercado en este momento dentro de tal instrumento. Entonces, eso hace una diferencia. Y aquí lo que uno dice es, listo, en el largo plazo el mercado que cree que los puntos forward son negativos. Entonces, lo que está diciendo es, si tú hicieras un forward de dólares a siete días, ven ahí que dice siete días, tú pagarías $7.97 menos $0.12, entonces pagarías $7.97,58. Si en el otro caso, tú pagarías $7.97,89. ¿Se entiende? Entonces, si compras o si vendes. Entonces, fíjense que lo que está pasando es que el forward es más barato que el spot. Entonces, ¿qué espera el mercado que suceda? ¿Qué tipo de cambio suba o baje? ¿Qué espera el mercado que suceda? Porque miren, al vencimiento del futuro, ¿qué debería ocurrir con el precio spot? Sí, o sea, se reflame. Eso es. Debiera ir hacia allá. Por eso es que ustedes deben haber visto con Salvador que ocurre backwardation si los precios están por arriba, si hay contangos, si los precios están por abajo, etc. Y que debiera haber esa estrategia de futuro. Entonces, en el fondo uno dice, sí. Es que aquí tenemos precios que son distintos. Porque además, por ejemplo, si esto fuera otro tipo de subyacentes, por ejemplo, el subyacente fuera un commodity, va a haber una diferencia. Y ahí lo vamos a analizar cuando lleguemos al cobre. Entonces, en la realidad, el precio forward se construye así. El subyacente hoy, más los puntos forward. Yo no entendí la explicación que hizo antes. Si es que los puntos forward eran negativos, supuestamente era que el tipo de cambio iba a subir o a bajar. A bajar. La gente piensa que es razonable que en una semana tú me pagues 7.97. Bueno, ahora lo tendría que preciar de nuevo. Pero me pagues menos de lo que vale ahora. Que como que lo que uno hace en el papel, o ya no mucho en el papel. Pero en teoría uno dice, no, hay que, el tipo de cambio forward sería 820. No, pues aquí está la realidad. O sea, si tú quisieras cerrar a un año, en el fondo yo te pago a ti 1.67 pesos. ¿Se entiende? O tú lo puedes cerrar a menos 1.67 contra el actual. Entonces puedes cerrar un precio forward que está por debajo del precio actual. ¿Se entiende? Por eso que es tan en negativo. Porque creen que los precios debiesen bajar al menos en el dólar estadounidense. O el dólar peso, diga. ¿Sí? ¿Ahí sí? Ya. Entonces, después del currency forward, tenemos acá los precios de los mercados financieros. Entonces, el IPSA, todos los índices son puntos. Los 30, digamos, en el IPSA las 30 acciones más transadas o más líquidas de la bolsa local. El Dow Jones, las 30 blue chips de Estados Unidos. Las 30 más, digamos, empresas más del corte tradicional, de la industria pesada, etc. No son las 30 más valiosas, 27.000 puntos. ¿Cuántos puntos eso representa en plata? Nada. Y eso no significa nada. Porque, por ejemplo, el Bovespa vale 101.000 puntos y no tiene nada que ver con el Dow. Tiene que decir que un día en los años 70, 80, le pusimos 100. Y esto ha subido o ha bajado tanto y te ha dado X. Y acá ya tenemos los benchmarks de bonos del central en unidades de fomentos y bonos del central en pesos. ¿Qué es un benchmark? El benchmark es un índice que construyen con un bono que tuviera una madurez constante. No es que tú emitiste un bono a 10 años, por ejemplo, el año 2015. Y entonces, cuando lo estamos evaluando el año 2020, ya le quedan 5 años al vencimiento. Es que ellos van renovando el benchmark. Si es que no hay un instrumento igual a 10 años, van a hacer una extrapolación. Y cuando hagan esa extrapolación, van a decir, mira, la tasa más o menos que tendría un bono a 10 años en las condiciones actuales sería esta. Y entonces, ahí haciendo la extrapolación, uno podría decir, mira, lo que tú vas a tener es que si siempre fuese 10 años el vencimiento, esta sería la tasa. Y entonces tú puedes mirar 20 años, 30 años, 50 años, que un bono a 2, a 5, a 7, a 10 y a 20 ha rendido esa tasa. ¿Se entiende? Esa es la gracia del índice, porque se puede mover hacia atrás, pero siempre es como si el bono hubiese tenido ese vencimiento. Entonces, como que yo puedo ver la evolución de las tasas de los bonos a 2 años, a 5 años, a 7 años, por los últimos 50 años de datos. ¿Se entiende? O sea, para los que hicieron ya de renta fija, cuando tengo alguna parte de la curva que no conozco y uno hace bootstrapping, un poco eso hace este índice para decir cuánto es la tasa en ciertos periodos en los que no hay un instrumento emitido por el Banco Central, en este caso, obviamente, en esos plazos. ¿Sí? Y entonces eso se va actualizando cada cierto tiempo, por eso no tiene variaciones instantáneas como tienen los otros. Y lo mismo te da acá el BCP Benchmark. Entonces, en peso a 2, a 5, a 10, perdón, a 7, a 10 y a 20, las tasas que te ha pagado a través del tiempo. Ahora, obviamente, la que te muestra aquí es la tasa que paga instantáneamente, por eso les decía, mira, en unidades de fomento, tasas negativas al tiro nomás, por eso que si yo le sumo la inflación a eso, te queda algo marginalmente positivo, y después ya las tasas se, digamos, normalizan en cierto sentido, pero a 20 años. Para que se hagan una idea. ¿Sí? Después, ¿qué tenemos? Tenemos aquí el cobre, copper, en la London Metal Exchange. Eso significa LME. Y entonces, esos 6,450, ¿qué serán? ¿Cómo leo ese precio del cobre? ¿Cuánto vale el cobre? Normalmente, o sea, antes de que viéramos ese precio. ¿Cuánto diríamos que vale el cobre, más o menos? ¿Entre 2 a 3 dólares en la libra? Eso, 3 dólares en la libra. Entonces, fíjense que aquí uno dice, mira, tengo 6,450 algo, ¿qué significará eso? No tenemos idea. Solución para eso, e ir a Description, siempre. Entonces, y tiene algo particular que cuando nosotros veamos commodity en pleno la próxima semana, va a ser importante. Entonces nosotros decimos, mira, si yo escojo el cobre, me va a decir, London Metal Exchange, copper spot. Eso es importante, que sea el spot. Entonces, después le voy a decir, ya, descríbeme qué instrumento estamos viendo. ¿Sí? Entonces, acá te dice, unit, dólares por MT. ¿Qué será MT? ¿Qué se imaginan? ¿La libra? No, ya, eso. Tonelada. Porque si fuera libra, no sería 6,400 dólares. ¿Cuánto pesa una libra? MT es metric ton, por si acaso. ¿Pero cuánto pesa una libra? ¿Nadie sabe? ¿Nadie sabe cuánto pesa una libra? Como 0,5 kilogramos. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas libras hay en una tonelada? 500. No. No, pues si una tonelada son 1,000 kilos, con seguridad. ¿Cuántas libras hay en una tonelada? 2,200. 2,200 libras en una tonelada. ¿Ya? Perfecto. Y eso por 3, más o menos, es 6,450. ¿Se entiende? Entonces, uno puede deducir ciertas cosas. Siempre, claro. Lo más fácil es ir a description. Pero quizás si yo estoy transando el contrato y hay algo que no entiendo, que esto hubiera sido una pérdida de tiempo y ya hubiéramos perdido negocio. ¿Se entiende? Lo que sí hay que ver es que cuando uno va a description, si sale USD con la D mayúscula, son dólares estadounidenses. Fíjense lo que vamos a tener ahora. Voy a volver sobre la función anterior. Y vamos a decir, cuando agarremos el otro cobre. Volvió a Estados Unidos. Dame Chile. Cuando veamos el cobre del tipo por libra, fíjense acá abajo, donde dice commodities. Cuando sale el cobre en COMEX, en la bolsa mercantil, eso significa MEX, Mercantile Exchange, de Chicago. O el petróleo, por ejemplo, en la bolsa mercantil de Nueva York, que es una bolsa físicamente distinta que el New York Stock Exchange, que el Amex, que el American Exchange, que son como las bolsas de Nueva York, distinta del Nasdaq, etc. No sé, pues en opciones o en futuro, además, deben haber hablado harto de la Ceboe, de la bolsa de opciones de Chicago, etc. Te está dando otra indicación del precio. Acá dice 296. Entonces, ¿qué serán 296? ¿Ese precio en qué estará? ¿Se le ocurre? ¿A nadie? ¿Ideas? No hay ideas. ¿Qué cosa, Ignacio? ¿Un dólar? ¿296 dólares? ¿La qué? No hay idea, pero creo que están drones. Pero no tendría sentido, Juan. O sea, porque acabamos de decir que la libra vale en torno a 3 dólares, entonces si tengo casi 300, ¿qué será eso? ¿Están yenes? No. Está en algo relacionado con dólares, pero ya dijimos que una libra vale 3 dólares, entonces eso será casi 300, ¿qué cosa? ¿Puntos bases? No, no es puntos bases, porque aquí no hay ninguna tasa, no pueden ser puntos bases. Pero ya se acerca más a algo parecido a los puntos bases, pero en plata, en dinero. O sea, ¿qué ha quedado? ¿Peso o centavos? Centavos de dólar, ahí está. Eso es. Entonces, aquí se cotiza como de otra forma, porque fíjense que yo lo seleccioné y arriba dice, Genetic First, Future Commodity. Entonces, no estamos viendo el spot, estamos viendo el futuro. Y eso ocurre regularmente en los mercados de commodity, en donde el futuro mueve mucho más el precio que el spot. Nadie está comprando el spot, ustedes son una empresa de infraestructura que hace puente. China, por ejemplo. China que como el 2003, 2005, vino y cerró contratos de futuros, de opciones, de todos los derivados que se le ocurran para adquirir cobre a Chile y asegurarse un precio de 2 dólares y medio. Que después dijeron, no, esto era un desastre, ¿cómo se le ocurre haber hecho eso? Bueno, pero en ese momento era un buen precio cuando el precio era 2 dólares y en realidad tú querías asegurarlo, tú no estabas especulando, no sabías que después iba a ser 4 dólares la libra, sino que en ese momento pareció un buen negocio. Bueno, la mayor parte de las empresas que demandan mucho cobre, productores de microchips, compresas de construcción, etc., tienen contratos cerrados. Entonces, la London Metal Exchange, que es la que más mueve el precio en el mundo, lo que más hace es futuro. Entonces, a diferencia del precio spot, el precio futuro podría estar influido ¿por qué cosa? Por la tasa de interés seguro. Pero ¿qué otra cosa puede tener el tener que mantener un commodity, como el cobre? ¿Cuasto de almacenamiento? Ya, hay un costo de almacenamiento. ¿Qué otra cosa puedo obtener por tener físico el cobre, a diferencia de tener un contrato futuro del cobre? ¿El uso que le puedo dar? Seguro que sí, pero yo podría liquidar el contrato futuro y también usarlo. Pero hay otro concepto que debieron ver en futuro. ¿Qué otra cosa está asociada particularmente a los commodities? En especial en los metales preciosos, en general. ¿Nadie recuerda el concepto? O sea, generar una rentabilidad por tenerla, como querés decir. ¿Cómo se llama esa rentabilidad por tenerla? Se me fue el palabra, pero era eso. Eso era. Retorno por conveniencia. ¿Se entiende? Por eso que podría ser que el futuro no es solamente el valor futuro del spot del commodity ahora, sino que a ustedes le restaban los costos de almacenaje, del retorno por conveniencia, etc. Y eso podría ser una diferencia entre el precio futuro y el precio actual que tiene ese commodity. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, uno diría, perfecto, el contrato que sea el futuro va a generar una diferencia significativa o quizás no significativa. Eso es lo que quiero mostrar. Que el precio del futuro no es un precio spot, pero nadie lo va a hacer. Porque además los contratos futuros pueden ser de dos tipos. Pueden ser FDF o NDF. Un FDF es por entrega. For delivery forward. Un NDF, un non-delivery forward, es por compensación. Entonces, ¿qué contrato es más complejo de cumplir? ¿Cuál es más costoso de cumplir? Entrega. Por entrega. Entonces, debiese ser levemente más caro un futuro que está hecho por FDF que NDF. En teoría, uno evita todo esto. En la práctica, por ejemplo, casi nadie ponía los contratos futuros, al menos de dólar-peso en la mesa, para entrega. Por defecto eran NDF, por compensación. Entonces, ya está la plata que te falta y tú tíralo a la cuenta y después compras los dólares con tu ejecutivo o con la mesa o con quien sea o en otra mesa. Pero era por compensación. Pero por entrega podría haber una diferencia, particularmente para los commodities. Entonces, por ejemplo, tú podrías decir, mira, ¿dónde me va a entregar el cobre? ¿En Valparaíso? ¿O en San Antonio? ¿O en Mejillones? ¿O en Punta Arena? No sabemos. ¿Entiendes? O particularmente podría no haber una diferencia. Por ejemplo, la leche en polvo, que es un commodity. La leche en polvo en Nueva Zelanda o en Europa del Este o en Estados Unidos tiene exactamente el mismo precio. La mayor parte del tiempo. Digamos que hay veces que difiere, pero la diferencia no es estadísticamente significativa. Entonces, en algunos casos podrían ser significativos esos ítems, en otros casos podrían no ser significativos. ¿Se entiende? Y en este caso, entonces, fíjense. Si nosotros vamos a Description, y ya esto es para irnos al break, vamos a ver que en Description el futuro te va a decir otras cosas. Es decir, mira, el tamaño del contrato. ¿Por qué te da el First Generic? Es el primero que vence y el contrato más estándar posible, por si acaso. Entonces, te dice, mira, el contrato es de 25.000 libras, lo mínimo que puede ir subiendo en la oferta es de 250 dólares, porque es el tick size de 5 centavos. Entonces, si tú vas a decir, mira, sube 5 centavos por 25.000 libras, mínimo tengo que ir aumentando en 12,5 dólares. Entonces, este es tu precio, y fíjense que ahí dice USD, es D y la D está en minúscula. Eso significa centavos de dólar. ¿Se entiende? Y después te da otros datos. Entonces, si es con mayúscula, es dólares. Si es con minúscula, entonces son centavos de dólar. ¿Sí? Entonces, vuelvo a BTMM. Tenemos... Tenemos... Chile, y entonces veíamos acá abajo los precios del NIMEX. Ahí está, fíjense que aquí podría ser el spot o el futuro, pero es 42 dólares por barril del precio del petróleo, y ahí tenemos la mayor parte de los datos de la función BTMM. Lo que vemos acá, y es súper interesante porque eran noticias de hoy en día, es todas las noticias que tengan que ver con economía, que es algo de lo que vamos a discutir la próxima semana, y vamos a decir, mira, aquí tiene esta... Donde dice la R y están como estos grafiquitos pintados, digamos, estas barras. Mientras más de esas barras estén pintadas, más relevante o más líquido es el activo, dependiendo de lo que estemos viendo. Acá en el fondo tengo el calendario económico y te dice, mira, hoy día a las ocho y media te iban a dar este aviso. El PIB, la variación año contra año, el year on year. También el PIB, pero la variación trimestre contra trimestre. Y te van a abrir las cuentas del balance, etc. Pero, ¿qué otros datos podrían ser importantes? Por ejemplo, la tasa de desempleo. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes ven, ¿qué periodo estamos viendo ya del segundo trimestre? ¿Qué dicen las encuestas? Ese es el survey, que es lo que Bloomberg le envía a cierto economista y los economistas contestan. Podrían no contestar y no se incluyen en la encuesta nomás. Dicen 14%. ¿Y realmente cuánto salió? 14.1. Acá decían 13.1 negativo y salió 13.2. Y dicen cuánto es el balance de las cuentas nacionales. 650 y salió 1.150 millones. ¿Se entiende? Entonces, ahí tienen las diferencias que ocurren justamente hoy día que había. Entonces, si a alguien le es súper importante, podría marcar que esto te lo avise. ¿Sí? Ah, ¿cuándo? Ya avísame como un minuto antes, etc. por si uno quisiera estar atento a que te actualice con eso. ¿Sí? Y ahí hay ciertas cosas de las ventas de retail y maseck y ahí están las fechas. Cosas que podrían ser súper importantes de nuevo para alguien que administre tesorería. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ya, vamos al break entonces y volvemos a las 10.1 del break. ¿Sí? Reanudar grabación. Perfecto. Retomemos entonces. Nosotros ya vimos la función BTMM y ahora vamos a ver otras cosas que habían quedado. Por ejemplo, que uno quisiera ver la semana pasada, decíamos, por ejemplo, para estimar una tasa de descuento, si uno le quisiera poner algo que tenga que ver con el riesgo país, entonces vamos a tener la función de Global CDS. Particularmente aquí hay configuración en la que uno puede escoger el, digamos, el subyacente o el activo sobre el que quiera hacer el CDS, pero en general es bien estándar o parte con el bono del Tesoro de Estados Unidos y uno lo puede ir generando, digamos, pero la gracia aquí, particularmente a mí me parece que para esta función lo que es interesante es primero que te da precios de mercado. ¿Ya? Entonces estoy diciendo, mira, si yo tuviese que comprar ahora ya un credit default swap, Goldman Sachs me lo daría por 85 centavos, Morgan Stanley me lo daría por 55 y Amex, American Express, me lo daría por 26 centavos. O sea que los tres no te van a dar el mismo instrumento por el mismo precio. Aquí ya veamos que alguna vez en la realidad no se cumple la idea de los mercados eficientes o de la ley del precio único. Entonces además si ustedes se fijan en detalle, por ejemplo, ¿Qué color estoy anotando? Voy a anotarlo con naranjo. Aquí hay unos pedacitos donde no hay transacciones del activo de plano. ¿Se entiende? O sea, no hubo cotización, no hubo alguien en ese momento que te pudiera entregar el activo subyacente en el fondo ni en este pedazo de acá, ni en este pedazo de acá. Entonces tampoco es que en todo momento, por ejemplo, que alguien me preguntaba ayer, ¿Pero podríamos generar una oportunidad de arbitraje? Sí, claro, pero aquí hay un límite del arbitraje. En algún momento del tiempo tu activo es ilíquido, entonces tiene que pagar un premio por ilíquidez porque es una inversión irreversible o tú quisiste arbitrar justo en ese momento y no encontré a alguien que te quitara el riesgo de default de tu portafolio. Entonces en realidad eso anula la oportunidad de arbitraje. ¿Se entiende? Y ahí uno maneja de cuánto tiempo el credit default swap, etc. Entonces, más que para ver cuánto exactamente el credit default swap, porque la otra función que vamos a ver ahora me parece bastante mejor, lo que uno es gráficamente atractivo aquí es que uno vea cuánto ha sido el credit default swap con el tiempo. Entonces uno dice, ah ya, en marzo como que todo el lunes negro, etc. aumentó para los tres proveedores más grandes el credit default swap, entonces el premio por riesgo hubiese sido más alto que por ejemplo lo que está ahora que está más estabilizado. ¿Se entiende? Entonces, además, ahí ustedes van a tener que, hay otras empresas, por ejemplo, que pudiesen entregarlo dependiendo del activo subyacente que uno tenga. Entonces ahí uno va diciendo, oye, mira, si yo quisiera hacer un CDS por estos instrumentos, para tales proveedores, etc. Podría haber más empresas que te lo entreguen. Merrill Lynch, Bank of New York Mellon, Bernstein, como empresas muy muy grandes que, que podrían entregarte esto. ¿Sí? A mí me parece que gráficamente es lo más atractivo. Y después, otra función que es importante, por ejemplo, es la función de quiénes son los dueños o quiénes tienen la deuda de la empresa. Entonces, los que tienen la deuda de la empresa, por ejemplo, Estados Unidos, nosotros vimos la función holders la semana pasada. ¿Qué fondo de qué institucional que tenga que reportar a la Security and Exchange de Estados Unidos tenía? Pero aquí, por ejemplo, uno dice ya, Estados Unidos tiene 20 trillones en deuda. ¿Quiénes tienen esos 20 trillones? Bueno, la Reserva Federal con seguridad tiene mucho porque cuando se inician estas políticas de quantitative easing, lo que hacen es ir y comprar sus propios bonos. Entonces, yo emito dinero y con ese dinero compro mis propios bonos. Tengo algo de lo que emitió como Banco Central, digamos, pero el mayor acreor y lo pasó un poquito últimamente Japón a China. China, fíjense que en los últimos años ha reducido un poco su exposición, ha bajado 13%, el Reino Unido con seguridad se ha aumentado mucho la colocación que tiene acá, entonces, antes era un player bastante más chico y Japón es el que también ha aumentado en dinero harto lo que tiene de deuda de Estados Unidos. ¿Entiendes? Y ahí uno tiene como los 10 más grandes y ya el resto son otro tipo de inversionistas. Y ahí en vez de ver un gráfico de línea, por ejemplo, uno le podría querer pedir que te dé un gráfico de torta. ¿Sí? Para ver quiénes son los que tienen la mayor parte de. ¿Sí? Entonces, te está dando el gráfico comparativo a los major holders, los que tienen, no sé, el 50% de la deuda, el 40% de la deuda. Ahí uno puede modificar esto por decir, a ver, pero dame el 100. Bueno, es que te van a quedar unas fracciones bien chiquititas o solamente los que reporten o los que sean en extranjero, los que sean ciudadanos o empresas que están situadas en Estados Unidos, etcétera, como que ahí tiene el atractivo. Si uno se cambiase, por ejemplo, a Chile, entonces, ahí lo que uno podría decir es, mira, hay poca información. Tienen una empresa italiana, ¿sí? Quizás lo más atractivo aquí es ver, oye, la deuda de Chile, ¿qué AFP la tienen? Ah, ya, la AFP Capital, la AFP Habitat, Provida, Cubrum, BlackRock, AFP Modelo, T-Row Price, Plan Vital, Alliance, etcétera. Ah, ya, ¿cuánto tenemos? 94 billones de pesos en deuda. ¿Entiendes? Entonces, ah, ya, listo, ¿y eso cuánto representa de, perdón, 94.000 billones de pesos? Entonces, ¿quiénes son los que más tienen? Bueno, 50 institucionales solo tienen 11. Entonces, hay mucho que es retail, Calper, el fondo del estado de California tiene harta de la deuda también. Entonces, el BBVA, uno podría ver. En Estados Unidos, obviamente, es mucho más desagregada la información que uno puede ver. Aquí es más limitada, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Y después, la última función que queremos ver acá es Sovereign Credit Risk. Entonces, en el Sovereign Credit Risk, lo que uno va a ver es literalmente cuál es la probabilidad de default que tiene, por ejemplo, un país. Entonces, fíjense acá arriba que te está dando el Highest One Year Default Probability, la probabilidad más alta de que defaultee dentro de un año. Usted escoge el Reino Unido, pero uno podría ponerle Chile y en el fondo no cambia tanto porque lo que te está dando es la lista de los que tengan la mayor probabilidad de default. ¿Sí? Si yo escojo Chile va un cálculo que tiene menos sentido. O sea, créanme que aquí la probabilidad de default es la que esté implícita en ejercer una opción de Put en este caso y después lo vamos a comparar con ciertos parámetros de mercado. ¿Sí? Entonces, te las divide por ejemplo entre las más grandes o digamos en las monedas de reserva y le ordena obviamente desde el que tiene la probabilidad más alta de defaultear hasta que el tiene más pequeño. Aquí Venezuela que está en default te plantea la probabilidad que tenía antes de que se fuera a default y te las monedas duras digamos y monedas menos duras plantengue o de reserva y no de reserva para ver cómo cambia. Y eso cambia entonces fíjense que algunas están de verde otras están de amarillo y otras de rojo y fíjense que acá abajo sale una escala de riesgo. Entonces, si yo pincho ahí ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que las monedas de reserva como es más duro digamos el subyacente en el que está la deuda tienen o aceptan una mayor probabilidad de default para tener alto riesgo. Entonces fíjense tú eres de bajo riesgo si tu probabilidad de default es de menos de uno. Tú eres de mediano riesgo si está entre uno y dos y si es de dos o más tu riesgo es alto según la categoría de Bloomberg esto lo inventó Bloomberg. ¿Sí? Por el contrario si tú eres una moneda de no de reserva digamos una moneda no dura débil digamos tú tienes si tienes más de 0,5% de probabilidad ya no es bajo. Podría ser medio si va entre 0,5 y 1,5 o si es de 1,5 a 100% es de alto riesgo. ¿Se entiende? Entonces como que van graduando o pintando de colorcito en el fondo Bloomberg de forma distinta a ciertas cosas. ¿Sí? si alguien tiene una duda abre su micrófono y me hace la consulta. Entonces fíjense por ejemplo Venezuela tiene una probabilidad de 90 o tenía antes de entrar en default una probabilidad de 93,36% de entrar en default. Aquí donde dice el rango te da justamente los datos que nosotros habíamos visto la semana pasada en algunas funciones que era mira en ese momento justamente era la probabilidad más alta posible de default que o el último año antes de entrar en default en promedio había sido 27 y el más bajo había sido menos que eso no me da el dato pero había sido por el otro lado. ¿Se entiende? Entonces ahí uno podría decir si el riesgo se ha aumentado significativamente o no por ejemplo Argentina está justamente en el promedio ahora República del Congo está un poquito por debajo del promedio pero Nicaragua por el contrario y Ecuador que explícitamente ha declarado como que podría tener un default ya va subiendo del promedio. Entonces en este caso no sale Chile porque no es de los que tiene las mayores probabilidades de default fíjense que son países que tienen mucha probabilidad de default 10% un año Turquía Ucrania etcétera Grecia entonces uno dice mira mejor veamos cambiemos acá y dame los que sean de América entonces aquí vamos a buscar Chile vamos a decir mira en qué rango estará Chile entonces vamos a decir por aquí Chile tiene una probabilidad de defaultear de 2,28% entonces aquí viene la diferencia uno diría pero mira Argentina que está en default tiene una probabilidad de default más baja que Nicaragua o Ecuador por ejemplo que uno quizás lo asociaría más a algo cercano a la probabilidad de Venezuela bueno es que por eso ahí va la diferencia teórica con la diferencia práctica entonces hacia acá a la derecha vamos a leer dónde está la diferencia entre la teoría y la práctica lo que tenemos aquí a la derecha es un CDS a 5 años y tenemos un valor teórico lo que deben haber aprendido al final de futuros forward swaps y tenemos el valor de mercado entonces fíjense que por ejemplo para Estados Unidos me voy a cambiar a otro color para Estados Unidos en teoría debiese valer 25 puntos base acuérdense pero en cualquier caso ahí dice basis points y en realidad el mercado lo hace valer 18 por lo tanto hay un diferencial de 7 a favor de que está más barato el credit default swap de Estados Unidos solo tendría que sacrificar 0,18% para quitarle al menos ese riesgo si después uno dice mira Canadá debiesen cobrarle 13 pero en realidad le cobran 24 la diferencia es menos 11 y eso produce que esté más caro entonces por ejemplo Venezuela como está en default mira dice en teoría debería pagar 10.000 que es el 100% y nadie te vende nada de esto ¿se entiende? y entonces aquí allá pero y si Ecuador no tampoco nadie te da un credit default swap no y Nicaragua no tampoco y Argentina tampoco nadie te cree ¿se entiende? entonces ah es que yo querría proteger esto no eso suena bien en teoría pero no en la práctica entonces tendría que cobrar 4.22 no sé chau esto es lo que dice el mercado porque por ejemplo para Panamá es bien caro el valor del CDS en teoría pero no lo es así en la práctica es 86 puntos base solamente lo que le cobran a Panamá y el Salvador en el fondo debiesen pagar 345 puntos pero el mercado le cobra 619 y el más barato sí o sí Chile ¿se entiende? entonces fíjense que tengo el CDS más barato de todos no hay otro país voy a borrar todo lo que rayo pero Chile es 69 centavos perdón 69 puntos base no hay otro país que se acerque clásicamente por ejemplo Perú que nosotros decíamos mira está pagando una tasa más baja tiene un CDS más caro y por ejemplo Perú que tiene la probabilidad de default más baja posible tiene un CDS que es 5 puntos base por encima de lo que paga Chile ya después por ejemplo Uruguay tiene 90 puntos base pero fíjense que hay una diferencia sustancial con la teoría entonces Chile en el fondo también tiene una diferencia teórica importante pero el que tiene más bajo mercado y todos los otros que salen la rayita es que nadie te va a pagar eso Costa Rica 548 puntos base entonces es probable que eso represente una probabilidad de default bien alta o sea que podría ser perfectamente parecida a la de El Salvador ¿se entiende? entonces quizá 1,28 está subestimado si uno dice oye Costa Rica sí o sí es un peor pagador que Chile por la clasificación de riesgo por el CDS etcétera cosas que a veces la teoría no te lleva tanto en esa línea ¿se entiende? entonces aquí te ponen el rango de la alta probabilidad de default pero el mercado te dice tú estás en el rango de baja probabilidad de default totalmente pero profe igual uno está en un año y el otro en cinco sí esta es la probabilidad de default de un año y este el credit default pero que te proteja por cinco años o sea este no mide una probabilidad de default por eso como que no no hay como un por eso te uno compara un euro pero podría ser que las expectativas para un año y cinco años sean completamente distintas entonces ahí también análisis cambian pero si te defaulta en un año igual se activa el CDS sí sí entonces claro o sea podría ser que cambien las expectativas de cinco años solamente yo diría que la diferencia entre el valor teórico que es lo que ocurre acá o el del modelo de acá difiere sustancialmente del mercado entonces en términos del mercado igual o sea todas estas cosas de que Chile está súper endeudado que va a caer la clasificación de riesgo si igual la gente no se quiere ir a Brasil si Brasil y aquí por ejemplo fíjense tiene 0,46% de probabilidad de default pero tiene un CDS que vale 228 que no es distinto al de Guatemala por ejemplo Brasil es un país que tiene una clasificación chatarra una tasa de subbono notablemente disparada nosotros veíamos la semana pasada y si mi memoria no me falla creo que la tasa de cupón era 8,3% ¿se entiende? entonces como que uno para observar eso debe mirar otras cosas ahí sí creo que el aporte que te puede hacer esta probabilidad de default en algunos casos tiene sentido en otros casos quizás no tiene sentido y hay que descremarlo un poco ¿se entiende? particularmente este cálculo de la opción porque si esto fuera para una acción es fácil porque yo digo mira es una put sobre la acción cuando esto es sobre un país no es tan fácil porque no veo las acciones del país ¿se entiende? entonces la probabilidad implícita es algo bastante más sofisticado de calcular que está súper sujeto a ciertos parámetros y en cualquier caso siempre lo que más vale en una valorización por ejemplo va a ser lo que diga el mercado entonces típicamente nosotros decíamos por ejemplo voy a tratar de rayarlo en un pedacito acá dado que ahora vamos por valorización decíamos mira si yo quisiera calcular el retorno del equity por ejemplo de Conchitoro o del metro diría ah ya voy a agarrar RF ya pero RF ¿qué crees esta RF? no sé el bono va a 10 años ¿ya de qué? el tesoro de esto ah no mira es que nosotros operamos en Inglaterra pero nuestras plantaciones están acá pero nuestros ingresos están en libre esterlina una parte y chuta y el mercado de vino internacional será en dólares andas a ver tú bueno o alguien podría decir mira apliquemos una versión más dura apliquemos la tasa de Estados Unidos apliquemos un beta que eso decida lo mismo donde te aplico el premio por riesgo de mercado de Estados Unidos y sumémosle un spread por riesgo país o el premio por riesgo país bueno una aproximación del premio por riesgo país podría ser decirle ya le sumo 0.69% a esto pero alguien va a decir no pues que eso es lo que está pagando por encima solamente el RF ah ya entonces por eso que después hay otras sofisticaciones por ejemplo que alguien mía la volatilidad local sobre la volatilidad foránea o de Estados Unidos en este caso lo voy a hacer mejor hacia el otro lado podría decir acá volatilidad de Chile sobre la volatilidad de USA por ejemplo este es un ajuste que propone Amohara entonces pero la volatilidad ¿de qué? ah se puede hacer con los bonos se puede hacer con los mercados accionarios también entonces ahí como que uno dice ya pues esto digamos que es como un beta del riesgo país porque probablemente tú dices ya eso es pero qué tan involucrada está la empresa o cuánto contribuye etcétera bueno ahí hay sofisticaciones y podría hacerse de ese orden entonces lo que aquí manda que nosotros decíamos el ENVI o el CDS bueno aquí tienen el CDS la semana pasada veíamos el ENVI el Emerging Market Bond Index que en el fondo era los bonos del país en dólares contra los bonos de Estados Unidos en dólares y el diferencial era como el premio por riesgo país ¿se entiende? no es que haya una mejor u otra o sea les diría que una parte importante de hacer una valorización es como uno pueda defender el argumento entonces por ejemplo ahora que vamos a ver el beta y que si tiene R cuadrado etcétera podría ser yo miren primero no solo yo me parece que en general la gente banca inversión yo esto siempre lo discuto con el profesor Montenegro pero Camilo en el fondo dice mira yo te voy a dar una valorización que es un fairness opinión no sé una opinión justa yo no sé si tú quieres comprar o vender yo he ocupado el mismo precio para comprar que para vender todo depende de los argumentos que uno dé ahí está la magia en la valorización en el mundo de fusiones y adquisiciones de Emane o de finanzas corporativas en banca de inversión porque en el fondo tú vas a decir ya esto vale mil no pero el potencial de crecimiento etcétera mil doscientos sí ah no pero mira yo te la te la compro por mil porque yo creo que no pero no es que vale ochocientos etcétera bueno todo eso es parte del cómo tú construyes la historia entonces también por ejemplo en el CFA Research Challenge al final del año normalmente hemos visto valorizaciones que con los mismos argumentos a algunos les parece que es una decisión de vender y otros es una decisión de comprar todo es consistente en el cómo uno cuenta la historia particularmente yo me acuerdo que que el grupo de mi ex ayudante del Agustín del 2018 en el fondo decían mira nosotros creemos que hay que comprar y me contaban puras cosas malas de la empresa y le decía bueno yo también creo que hay que comprar la acción pero tú me dices que el negocio es muy riesgoso que en realidad ya estamos llegando al límite de la producción de berries y ser hortifrut en ese momento etcétera y que China ya se está estancando un poco y que no se ha logrado penetrar bien en el mercado indio o el mercado japonés no sé entonces ahí como que hay una diferencia significativa ¿sí? entonces primero todo depende de cómo cuente la historia entonces si uno le suma o le resta un premio que proviene del mercado en dólares o si viene del CDS también un poco a lo que le sea más cómodo a uno que sea más fácil de explicar en un informe o en una presentación etcétera no es que haya una respuesta correcta sino que hay más bien convenciones pero que todo es sujeto a gusto del consumidor ¿sí? entonces ya conchitoro y metro me acuerdo me acuerdo ya si yo escojo conchitoro nos lleva a un submenú de cosas que necesitaríamos entonces ¿qué querría saber uno por ejemplo de conchitoro? valorización relativa quizá hagamos algo más simple decimos mira nosotros tenemos estos valores que son dos veces las ventas cinco veces las ventas diez veces las ventas un múltiplo que es clásico para el retail ah ya perfecto entonces nosotros vamos a decir mira conchitoro se está transando a 16 veces la razón precio y utilidad price earnings ah eso es más o menos en línea o no está por debajo de la mediana ah entonces está barata sí porque mira florida ison farm va a tener 22 o ambev tiene 23 ¿se entiende? femsa arca continental fomento económico ccu tiene eso entonces uno dice ah están todas más caras no mira embotellador andina está barata muy barata seis veces la utilidad me parece o las utilidades fueron un desastre el año pasado una de dos ojo acuérdense que esto puede estar influido por valores contables ¿se entiende? ah pero veamos otros múltiplos ya ahí uno puede empezar a ver por ejemplo el precio o el enterprise value a ventas o el enterprise value a vita que el vita es un asco pero es una cosa bien utilizada regularmente podría ser el evita o sea no el evita perdón el enterprise value a flujo de caja que ese ya es mucho más sólido o el peg el price earning growth también los que ya hicieron finanzas corporativas se los deben haber enseñado esos múltiplos entonces hay quizá algunos múltiplos sectoriales particularmente en las empresas de startup o de suscripción por ejemplo hay un valor de retención del cliente ¿cómo es que le llaman los emprendedores? customer retention cost una cosa así como CRC y entonces tú dices ya ¿cuántos clientes tiene Netflix? equaya pues esto debería valer Netflix y lo mismo para Disney Plus y lo mismo para Amazon Prime por ejemplo para Uber ese tipo de cosas entonces hay ciertos múltiplos que a uno le podrían servir en una valorización ¿se entiende? por ejemplo ahí está el enterprise value contra evita estimado eso significa el estimado para ver si es contra el ya devengado o contra el anterior ¿sí? ya entonces si no es eso uno podría querer ver los estados financieros por ejemplo entonces voy a la función de análisis financiero que era la que mostrar al principio de la clase entonces ustedes dicen ya ¿qué quiero ver de los estados financieros? bueno conozco el market cap con seguridad pero me gustaría ver por ejemplo los estados de resultados ya entonces ahí va a aparecer income statement ¿sí? entonces fíjense que en income statement aquí abajito te van a aparecer ciertas cosas te va a aparecer por ejemplo el ajustado y te va a aparecer bajo los general accounting general accepted accounting principle los principios contables generalmente aceptados de estados unidos te va a aparecer como fue reportado te va a aparecer una reconciliación entre ambos te va a aparecer otra que más complejo y menos útil y te va a aparecer por ejemplo el ajustado porcentualmente no sé si chuta ¿cuál es el que necesita? por ejemplo me acuerdo que en control de gestión financiera hace algunos años todos lo descargaron de Bloomberg porque era más fácil y alguien se dio el trabajo compararlo con la memoria y no le reportaba lo mismo por esta razón aquí el ajustado está ordenado de acuerdo a como Bloomberg lo quiere ¿sí? y entonces por ejemplo podría generar una diferencia fíjense que aquí hay un asterisco al lado del año 2018 porque te dice mira este es el primer periodo donde ocupó la IFRS 16 y si la empresa tuviera mucho activo en leasing le podría cambiar notablemente la estructura de financiamiento los gastos por arriendos cambiarlos por la depreciación o amortización del activo por derecho de uso etcétera entonces en su proyección financiera de los flujos de caja consideren eso consideren eso que podría tener un impacto ¿sí? entonces si yo le pongo Ask Reports entonces en el Ask Reports van a tener como lo mostró la empresa ingreso esto ¿sí? listo después ¿cuántos son los costos de venta los otros gastos etcétera etcétera y ahí ustedes pueden ver cuántos son todas tus utilidades que son otros resultados integrales ya lo ori listo y después ¿cuánto fue la utilidad final la tasa de impuestos por ejemplo ¿sí? y ahí tienen como todos los datos de la empresa si ustedes lo quieren ver porcentual para un análisis financiero entonces le ponen ajustado y te los da de tamaño común así como finanza uno no más ¿sí? entonces todo porcentaje de los ingresos lo mismo si van aquí al lado al balance sheet van a tener balance sheet se quedó pegado ahí está de nuevo van a tener el estandarizado que es que Bloomberg lo ordena como quiera el as report y el common size entonces podrían ponerlo en términos porcentuales para ver cuántos son las NOF cuánto el capital de trabajo etcétera qué tan endeudado está bla 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 o podrían ponerlo como fueron reportados para hacer una proyección del estado de situación o el balance ¿entienden? y ahí fíjense que está todo en pesos chilenos si alguien quisiera convertirle una moneda acá arriba primero te está dando estados financieros anuales si alguien quisiera buscar la estacionalidad porque aquí lo estamos viendo para valorización pero alguien podría querer ver otras cosas podría ponerlo acumulativo en trimestre todos los primeros trimestres segundos terceros cuartos etcétera o todos los trimestres ¿sí? cuántos periodos le quiere dar y la moneda el currency está por la que está de presentación ¿sí o sí? pero eventualmente ustedes podrían transformar los estados financieros a otra moneda lo único que va a hacer es va a agarrar toda la cifra y la va a ir por el tipo de cambio informado por el banco central ese día por si acaso ¿sí? no va a ser nada más sofisticado entonces no te va a generar diferencia en la conversión que el riesgo etcétera no entonces clásicamente para valorizar la empresa aquí lo que tienen que tener cuidado es que no vayan a calcular si por ejemplo bueno particularmente CCU Conchitoro y el metro presentan en peso pero si les tocara valorizar COPEC por ejemplo y está en dólares de Estados Unidos y usted hace una tasa en peso es cualquier cosa ¿se entiende? entonces hay que fijarse cuál es la moneda y después van a tener el cash flow statement los ratios que quieran de márgenes de rotación de inventario de cuentas por cobrar etcétera y si quieren abrir esto y valorizarlo por segmentos de negocio que obviamente en este caso tiene un solo segmento de negocio es más fácil en el fondo te genera prácticamente todo en vinos wineries ¿sí? entonces no no tiene problema lo mismo que en concha perdón en el metro van a tener todo en voy al metro metro de Santiago perdón van a tener todo en la parte de transporte de pasajeros please change the ticker oh ahí sí bueno no tenía revorte de segmentos pero en todo caso daba lo mismo eso porque el metro no tiene más de un segmento de negocios pero tienen el estado de flujo efectivo por ejemplo que era lo que decíamos entonces cuánto es lo que genera de operación y ahí pueden hacer sus proyecciones todo lo que sean los ratios después tienen otras cosas de análisis financiero de environmental social and corporate governance o sea como las empresas que sean más socialmente responsables hay ciertos indicadores y ahí tienen eso ¿sí? el ROE el ROA el ROIC los márgenes etcétera etcétera ¿sí? si ustedes quisieran ver por ejemplo los informes originales hay una función que es company feelings que les va a dar literal todo lo que tengan de los reportes financieros entonces trimestrales anuales en qué fecha se cargaron ¿sí? entonces ahí ustedes ya saben cuál es la fecha de de learnings release de cuándo liberé estos estados financieros y ahí los pueden descargar directamente en pdf o sea si fuera conchitoro también me voy a cambiar para ocupar la misma función ustedes van a decir mira viña conchitoro company feelings y ahí van a tener particularmente la idea de oye puedo bajar en excel inclusive algunas cosas al menos ese tenía ciertas cosas entonces acá están pueden bajar los archivos en excel ya va a trabajar ese tipo de cosas ¿sí? por ejemplo una función que vamos a ver mucho más la próxima semana que es como descargar a excel y trabajar con el excel es el excel time library o sea la biblioteca que tengo de todas las planillas prehechas por Bloomberg entonces quizá una que podría ser súper atractivo para valorización es la análisis en profundidad de la compañía que es la primera ¿sí? no la voy a abrir por un tema de que los recursos van a volverse escasos o sea quedar pegados pero eventualmente cuando todos tengas un cuenta si lo vamos a tratar de abrir la próxima semana y ahí te va a mostrar mira estos son los segmentos de negocio estos son los comparables los peers es algo fondo por ejemplo metro uno dice ya metro ¿cuál me comparo? ¿se entiende? y vamos a estar revisando estas también que uno puede decir mira para fixed income para renta fija hay ciertas planillas para moneda hay otras planillas para acciones hay otras para commodities por ejemplo oye mira cuánto es el rolling forward o sea que se vaya renovando el futuro de este activo cuántas son las estimaciones que tienen los analistas y cómo está distribuido etcétera sobre los precios futuros de invento el paladio ah ya eso podría ser atractivo ¿se entiende? ciertas cosas que uno le gustaría investigar por eso creo que tratamos de hacer lo mejor posible dentro del tiempo con todas las restricciones técnicas pero que obviamente aquí hay un universo de cosas que uno le gustaría explorar y ojalá que además de los trabajos que para este curso lo puedan usar para los de los otros cursos y por eso que decíamos usemos el foro o sea si alguien después tiene una duda o estoy tratando de buscar esto no sé qué y quiero valorizarlo por ejemplo por suma de parte y tiene dos negocios tres negocios cinco negocios o opera en cinco países distintos y quiero valorizar cada país pero no encuentro tal bono libre de riesgo no sé cuál es el índice de Sierra Leona anda a saber tú o cómo podría calcular la tasa para Sierra Leona ese tipo ese tipo de cosas es una discusión súper interesante que podríamos tener por el foro del curso y que seguro le serviría a todos entonces miren Metro de Santiago voy a volver sobre el metro dado que fíjense que dice private company es ahí la complejidad no me da relative valuation ahí como que lo malo es que ustedes tienen que hacerse la idea de cuáles son sus comparables y no se me ocurre un buen comparable para el metro no sé a los que les tocó el metro cómo piensan estimar su beta ya tienen ideas o el profesor les dio ideas ¿a quién le había tocado valorizar el metro? Hable No, el profe era como a grandes rasgos y más que trabajo en sí era como para aprender que como era empresa pública tiene ese factor de que claro como decía usted no se puede comparar con otra cosa o o es más una empresa totalmente distinta Claro o sea yo creo que es atractiva porque siempre tiene pérdida pero son pérdidas no de flujo de caja si uno ve los flujos de caja los flujos de caja son sólidos y son buenos entonces o sea operacionalmente el metro genera 100.000 millones de dólares al año operacionalmente lo que pasa es que si uno le quita la inversión en infraestructura ya te queda negativo siempre entonces alguien podría llegar a decir oye el metro vale cero o vale el valor de los activos del patrimonio contable o vale tantas veces otras cosas me parece que en esos casos en los que tienen pérdida que los flujos de caja son importantes quizás hay que hacer otro tipo de valorizaciones como por múltiplos del valor contable por ejemplo del patrimonio una cosa sí podría ser interesante dado que es difícil ver el beta ¿se entiende? y como es súper complejo ver un comparable en el fondo o sea quizás lo que me parece que podría haber data si esta es la magia después de de hacer una valorización es decir ya por la aerolínea ¿no? pero ¿qué tiene que ver la aerolínea con el metro? no pues que la aerolínea se tienen son de transporte al menos o si encontraran empresas que son en realidad de metro ¿y compararlo con otros metros de otros países? claro pero no sé cuál de esos sería público o sea trato de pensar o sea estoy pensando que el Eurotren creo que lista sus acciones pero ni siquiera tengo como el nombre de la empresa pero si uno empezara a encontrar eso quizás hay algo en Malasia así como trenes de alta velocidad y como claro como que me cuesta encontrar alguna empresa de transporte de ese tipo entonces quizás habría que aproximarse por otra pero seguro que alguien puede decir oye mira el beta en promedio de la aerolínea es de 1,3 seguro que el del metro puede ser 1 o 0,8 porque es un monopolio natural pero alguien puede decir no pero mira es un poco más porque los costos fijos porque está muy endeudado poco endeudado y uno como que puede hacer ese tipo de aproximaciones ya es genial entonces yo creo que es interesante no es es un tema curioso es un tema es un tema o sea yo creo que hacerse esos cuestionamientos ahora les va a sumar super hartos además para el tercer trimestre que en caso en finanzas siempre tienen uno de esos de esos trabajos de valorización así como de Lego o de Mina en Sudáfrica Mina de creo que de diamantes diamantes legales no diamantes de sangre y entonces como que y siempre son private company o sea cuando ustedes tengan la duda si la empresa lista o no lista por ejemplo yo voy a Lego y Lego te dice lo mismo que el metro private company ¿entiendes? entonces ¿a cuánto vale Lego? no sé podría ir a Nintendo y digo ya y Nintendo ¿cuánto vale? ah ya Nintendo si es pública ah ya entonces me puedo aproximar por juego etc y voy a a ver cuánto vale Lego ¿se entiende? entonces como que ahí uno tiene que ir buscando ciertas cosas miren cuando bajemos la planilla Excel Template Library la próxima semana vamos a ver también que por ejemplo un equipo ¿qué equipo habrá sido el de la Jose? el 2017 del CFA si no me equivoco Research Challenge les tocó valorizar cruzado y entonces por ejemplo decían mira ¿cuál es el segmento de negocio de un equipo de fútbol entretenimiento según Bloomberg y vamos a mostrar que te decía entonces los comparables son el Cine Hoyts ¿qué tiene que ver un cine con un equipo de fútbol? no pues los dos se llegan al entretenimiento ¿entiendes? algunas cosas pueden ser súper tiradas de las mechas alguien después le podrá poder encontrar sentido etc que si tú dices mira hoy si estamos cesantes dejo de ir al cine dejo de ir al estadio etc como que son sustitutos obviamente de ninguna forma perfectos pero tienen algo de efecto sustitución así que sus betas quizás no deberían ser tan distintos pero con un no tengo una pasión así como más desenfrenada etc entonces quizás su beta es más bajo porque es más inelástico la demanda que tienen y ese tipo de cosas y ahí se puede hacer una aproximación bien buena ¿se entiende? entonces para Nintendo por ejemplo para los que les vaya a servir que le toque el ego el tercer trimestre ¿qué cosas te sugieren? entonces te sugiere muchas empresas electrónicas particularmente como el G Sharp etc pero uno dice oye pero ellos se digan a producir televisores entonces quizás aquí comparado con Nintendo quizás tú tendrías que ver un desarrollador como en Francia Ubisoft entonces a veces Bloomberg te sugieren cosas o no sé EA Electronics o Electronic Arts en Estados Unidos y uno tendría que decir algunas cosas te hacen sentido y otras cosas no te hacen sentido ¿sí? ya entonces ahora voy a ir a Concha que si es una empresa pública y obviamente para valorizar la empresa ¿qué necesitarían ustedes? ¿calcular qué cosa? los flujos y el WAC el WAC listo entonces voy a aplicar la función literal WAC diría de plano que todo lo que está aquí está malo así que no vayan a agarrar nunca oye Bloomberg dice el WAC de 8,7 seguro que eso es para ser el loco en una reunión lo que sí está bueno es la estructura de capital entonces porque fíjense que aquí lo complicado no es hacer el promedio ponderado lo complicado es decir oye cuánto es el costo del patrimonio del equity cuánto es el costo de la deuda cuál será la tasa libre de riesgo el premio por riesgo de mercado ahí está la magia entonces fíjense que aquí lo importante es que Conchi Toro tiene 70% de patrimonio un 30% de deuda entonces eso es importante el resto ya les diría quizás bueno no está malo algunas veces puede ser aproximarse a lo que uno calcule pero pero échenle un look eso es lo que yo diría siempre porque por ejemplo voy a ir al cost of equity creo que aquí se va a ver una pantalla que ustedes no logran ver así que les voy a compartir toda mi pantalla con razón se está muriendo mi computador por eso está mal ya ahí sí ya entonces fíjense ¿qué tenemos aquí? ¿qué está haciendo? no está haciendo nada muy sofisticado te está diciendo mira yo agarré una tasa libre de riesgo o sea estamos calculando el costo del equity agarré una tasa libre de riesgo y después dijimos tengo un beta digamos que este el beta apalancado porque son las acciones y te estoy pagando un premio por riesgo ah ya ¿qué premio por riesgo? voy a decir el retorno del mercado menos el retorno del activo libre de riesgo ¿sí? entonces aquí te está diciendo mira ¿de a dónde salieron estos parámetros? si yo voy al risk free rate te dice mira agarré agarré el Chilean Government 10 Year Index ah el bono a 10 años como de madurez suena razonable 2,49% ¿listo? ya entonces como que uno podría decir check este suena bien ¿sí? después decimos mira el beta 0,74% ah no ¿cómo calculó el beta? mira ¿qué hizo? fíjense lo que dice ahí te agarró dos años con datos mensuales perdón semanales y listo y alguien dice no sé no me convence tanto el beta que sea tan bajo 0,7% no sé pues eso es un poco a gusto del consumidor y vamos a cuestionar un poco el beta pero vamos a decir ya te da 0,74% ya está y después te dice mira ya sabemos de dónde proviene la tasa libre de riesgo lo que pasa es que de dónde sale ese 14,83% no tenemos idea y alguien va a decir oye un premio por riesgo de 12% en estos tiempos me parece una exageración a principio en el 2000 no me parecía bueno ahí no me parecía nada pero si fuera si desde ahora pudiéramos fechar eso hacia atrás me parece que no sería tan tirado de las mechas hoy en día me parece que es tirado de las mechas ¿se entiende? entonces tú por decir no no estoy seguro de estos parámetros pero alguien si no si ya si 11,11% de rentabilidad para los accionistas de Conchitoro por sufrir en este negocio está bien ya bueno entonces ahí fíjense que le aparece 11 pero después te dice mira el costo de la deuda 1,7% ¿alguien le hace sentido eso? no ¿por qué no? es más bajo que el libre riesgo y nada puede ser más bajo que la tasa libre riesgo a menos que sea un proyecto con un beta negativo que es difícil de probar persistentemente ¿se entiende? entonces uno debería decir oye mira veamos aquí el costo de la deuda ¿cómo se calculó? no tengo ni la menor idea no sé qué hace aquí Bloomberg y nosotros vamos a ver por ejemplo las próximas semanas vamos a decir mira podría ir a la función search por ejemplo y buscar un bono de Conchitoro perdón podría por ejemplo agarrar del estado de resultados los gastos financieros las diferencias de cambio por ejemplo si su deuda estuviera en otra moneda la unidad el resultado por unidades de reajuste si su deuda estuviera en unidades de fomento y por ahí encontrar algo que tuviese sentido en este aquí chao creo que no va si alguien es más contable en ese sentido para eso está la contabilidad voy a la nota de los pasivos financieros y te dice la tasa efectiva esto o dado que muchas empresas aunque ocupen el costo amortizado te reflejan el fair value y dicen mira nosotros hemos actualizado esto a tal tasa bueno ahí ya tienes la tasa el management se dio el trabajo de hacer eso entonces aquí voy a buscar otra cosa si los gerentes ya me mostraron eso ¿se entiende? y además por ejemplo si a uno le toca ver empresas que tengan que hacer test de deterioro por ejemplo o que tengan que hacer revaluaciones constantes el parque harado como el plaza Sencosucho Shopping Center uno busca en la memoria y dice el WAC es tanto entonces si el parque harauco dice que su WAC es 6 a usted no le va a dar 9 y medio ¿se entiende? le podrá dar 6 y 3 5 y 5 etc o sea me tocaba ver con uno de los directores de un grupo importante que le está tratando de hacer la competencia al parque harauco pero con mall de menor tamaño con strip center y decía mira recibimos el informe de los peritos de esto que era BDO y nos envían esta tasa de descuento pero a nosotros no nos hace tanto sentido ¿cuál es tu opinión técnica? entonces ahí yo le empecé a explicar que claro como esta empresa es más chica es probable que su costo de capital sea más que el parque harauco pero tampoco mucho más porque en el fondo tú tienes súper buenos contratos de arrendamiento ellos emitieron un bono que estaba bastante cercano a lo que pagaba el parque harauco era 10 puntos bases de diferencia entonces no puede ser que usted le dé 8 y al parque harauco le da 6 me suena que ustedes están más cerca del parque harauco entonces ah ya y ustedes ¿cuánto cobran de arriba? no más o menos tanto entonces no es 8 es 6% es 6,5 y ustedes aceptan 6 entonces no es 8 entonces como que ahí hay ciertos factores distintos que uno podría decir oye lo que me dice Bloomberg para cada uno de estos no puedo sacar todos los datos de la mezcla de otras partes y hacer el promedio ¿sí? y particularmente con eso ya terminamos esto para al menos estar unos 10 minutos en la parte de los gráficos o menos pero ver una parte importante de lo que necesitamos para análisis técnico es con los beta entonces uno dice mira la función beta te va a correr una regresión lineal mínimos cuadrados ordinario lo que hayan aprendido en estadística 2 o al principio de econometría listo nada más entonces ¿qué te dice? mira te entrega ciertos parámetros por ejemplo te dice ya aquí tengo el ro beta y tengo otro beta además tengo el adjust beta entonces chuta ahí doy ya ¿qué es esto? el ro beta voy a rayar aquí abajo es el beta de la regresión mínimos cuadrados ordinario MSO nada muy sofisticado la pendiente de la regresión y chao el beta ajustado es 0,67 por el beta normal digamos el beta ro le voy a agregar ro por si acaso más el 0,33 lineal o el 0,33 por 1 si quiere entonces ¿qué trata hacer el beta ajustado? que a mí en lo particular no me gusta pero le diría que bien utilizado en la industria financiera el beta no es estable a través del tiempo vamos a empezar a cambiar las frecuencias de los datos y te puede dar valores que difieren bastante ojalá que no pero difieren entonces uno dice mira como tú estás escogiendo cierta muestra porque tú agarraste este periodo esto podría tener algo que está bien influido porque tú hiciste data mining tú agarraste la información que querías para justificar por ejemplo si tú quieres que la empresa valga poco agarras beta alto me pasó en algún momento que estábamos valorizando un startup y entonces yo empecé a explicar cómo había llegado porque yo tenía que justificar una tasa de descuento de 30% no encontraba suficientes datos para llegar a ese número entonces dije mira que es de las pocas veces que lo he hecho en la vida voy a ocupar el modelo de tres factores de Fama y French para calcular esto entonces dije mira hay un beta al mercado hay un beta al tamaño y hay un beta a la relación libro a bolsa y entonces uno dice mira empecé a explicar de por qué el modelo de tres factores y literal el mandante de la valorización me dijo borra esa hueva no pero no saca esa cuestión esa cuestión si alguien nos llega a preguntar de los inversionistas nos paramos y nos vamos pero como nos paramos y nos vamos a nadie le importa esta cuestión si ellos no saben por qué nos paramos y nos vamos y ellos no se van a atrever a hacer el ridículo de preguntar de a dónde uy ¿qué es este modelo de tres factores? chau tú presenta los que hay varios betas que esto te dio la tasa de 30% descuento y listo entonces yo había explicado y ido a otras cosas por ejemplo al R cuadrado saca el R cuadrado yo eso literal nunca nadie en toda mi asesoría en la vida me ha preguntado cuánto el R cuadrado de esto pero si he tirado un beta que ha sido tirado de las mechas de nuevo nadie me ha preguntado el R cuadrado pero hasta ahí ha llegado la discusión y chau sácate esto la empresa no vale esto etc ¿entiendes? si uno es más estadístico más económico podría ser interesante ver cuánto es el R cuadrado entonces por ejemplo aquí tiene un R cuadrado de 0.35 le quité la nota 0.35 aquí en la bondad de ajuste o el coeficiente de determinación del R cuadrado que acuérdense que es cuánto de los puntos se ajustan a la recta que tú estás construyendo como el feeling que tengan los puntos con la recta ¿es bueno o malo de 0.35? que algo probablemente que hayan discutido con la profesora Fernández 0.35 ¿es bueno o malo? nadie tiene idea si eso es bueno o malo el R cuadrado ¿entre cuánto y cuánto puede ir? entre 0 y 1 entre 0 y 1 si es 0 tu regresión explica el 0% de los datos si es 100% entonces explica el 100% de los datos o es 1 entonces 0.35 ¿es bueno o es malo? malo uno pensaría que es malo o sea clásicamente cuando uno hace econometría y trata de explicar fenómenos que están más relacionados quizá eso es malo pero créanos que para vetas de acciones particulares no es malo por encima de 30% es algo bastante razonable porque uno dice para portafolio es malo ahí uno ya esperaría 60 65% que en el fondo del poder predictivo que se ha hecho estadísticamente por ejemplo para el beta de mercado ¿no? ¿sí? el otro 35% se ha tratado de explicar con 2 con 3 con 4 factores adicionales todavía no se logra el 100 pero ya como que va hacia allá pero por encima de 30% para una acción en particular es bueno quizá no es un parámetro que alguien vaya a preguntar en una valorización de finanzas corporativas pero quizá en otro aspecto más económico más técnico seguro que podría ser un parámetro importante en ese sentido ¿sí? entonces ahí si ustedes cambian la frecuencia por ejemplo lo más estándar hasta hace muchos años fue hasta hace poco años perdón fue 5 años con datos mensuales entonces si ustedes pinchan ahí donde dice weekly usted va a decir ya a ver dame mensualmente los últimos 5 años o usted acá arriba también fíjense que le pueden cambiar la frecuencia daily weekly monthly quarterly yearly ¿sí? entonces ahí yo digo ya dame 60 datos lo último 60 datos entonces el beta sigue siendo de 0.77 pero si el beta es muy por debajo de 1 el ajustado te va a tender a 1 si tu beta es muy por encima digamos Amazon tiende a bajar a 1 como que te lo trata de centrar en torno al beta de mercado que es 1 y ahí uno dice ya el R cuadrado mejoró eso al menos es bueno pero yo particularmente digo no mira yo prefiero en el sentido de robustez estadística agarrar todos los datos que pueda dame el máximo desde que exista la acción ah ya entonces ahí pero no me des datos trimestrales porque la frecuencia es muy mala dámelo mensuales ya 30 años mensuales y ahí me agarra todos los datos que tenga 313 ¿se entiende? quizás la acción no lista desde ese día bueno esos datos me los va a dejar afuera pero me da un beta de 0,8 ah ya suena razonable tiene un R cuadrado decente no es un 1% pues ahí ya no sería nada que ver más o menos los puntos parecen explicarse en algo por esa recta me suena que 0,8 es un buen beta ¿sí? y ahí uno puede discutir por ejemplo si es contra el IPSA o si es contra el ICPA por ejemplo entonces si le cambio el índice contra el que regresió ¿no? te podría cambiar el beta fíjense que ahora es 0,87 o alguien dice no es que alguien que invierte en Conchitoro puede invertir en cualquier parte del mundo el MSCI World el índice del mundo ah ya si lo giro si lo tiro contra el mundo baja pero con un R cuadrado de casi nada por eso que los puntos no explican mucho nada si es que en realidad son más inversionistas locales etcétera ah ya pero podría decir alguien oye mira si yo agarro el ADR por ejemplo CCU voy a decir mira a CCU Estados Unidos ¿contra qué me lo va a vendir? ¿contra el estándar Sampur 500? ah chuta ya hay 0,72 y se diga también una parte significativa a bebida alcohólica igual que Conchitoro perfecto o podría buscar otras viñas podría buscar viñas Tarapacá San Pedro Tarapacá o ¿cuál podría ser la otra? Santa Rita y hay una más y debe estar ahí dentro de las viñas que ustedes pueden encontrar en la bolsa local seguro que pueden encontrar muchas más afuera pero alguien dice no, no mira midámoslo contra el Nasdaq el Nasdaq Composite que son las 100 acciones transadas en la bolsa electrónica ah ya mira entonces ahí te baja no, no transarla contra el Dow Jones bueno Dow Jones entonces lo que yo quiero decir es que si tú le cambias el índice de referencia es obvio que te van a cambiar los betas ¿se entiende? alguien podría decir pero ¿por qué miramos el ADR si es una empresa que opera principalmente en Chile, Argentina y creo que algo en Paraguay? ah entonces no busquemos el ADR ¿se entiende? ¿sí? bueno hagamos una última cosa antes de terminar la clase voy a volver a Conchitoro y voy a ir a la función que nosotros necesitamos Graphic Price para determinar el índice para el cálculo del beta de una empresa es recomendable ver como los principales accionistas ¿no? si es que son locales o extranjeros es que más bien el índice tiene que ser una buena aproximación del portafolio de mercado ¿qué es una buena aproximación del portafolio de mercado? depende o sea yo diría que en Chile lo más estándar es el Ipsa perdón bueno que ahora es el Standard & Poor's Ipsa y en Estados Unidos el Standard & Poor's 500 pero pero hay subjetividades o sea hay gente que le gusta ocupar el Ipsa porque dice mira 30 acciones no son un portafolio diversificado y de ninguna forma representa el PIB de Chile por ejemplo entonces voy a agarrar un portafolio más grande como el Ipsa o en Estados Unidos por ejemplo uno dice pero es que mis acciones no se listan son pequeños emprendimientos tecnológicos o sea emprendimientos de 20 millones de dólares pero son acciones microcap muy 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 pequeñas o nanocap inclusive y que podría ser que solamente se listan en la bolsa electrónica como el Nasdaq o hay gente que dice oye pero 500 empresas no representan un mercado de 10.000 empresas en Estados Unidos entonces voy a agarrar el Russell 3000 o todos mis inversionistas podrían invertir en cualquier parte del mundo porque esto es Microsoft entonces quizás Microsoft hay que mirarlo contra el MCI World y así sucesivamente entonces como que como que una opción correcta correcta sí no hay depende de con lo que uno se sienta más cómodo y normalmente diría que eso es con el IPSA o con el Standard Sampur 500 en el caso de Chile y Estados Unidos respectivamente pero por ejemplo cuando se ocupa el MX hay uno dice que las inversiones es a nivel mundial y ¿cómo uno determina eso? es que uno tendría que decir cuál es tu portafolio de referencia entonces yo digo por ejemplo muchas veces para hacer el benchmarking de ciertos fondos tú dices ya nuestro fondo ¿dónde invierte? geográficamente está diversificado listo entonces de mi benchmark o sea debería calcular la tasa de descuento o la tasa de rentabilidad que debe haber obtenido contra el mundo y ahí el MCI World quizás para finanzas corporativas para calcular el beta es más contra el índice del mayor mercado donde opera por ejemplo entonces me tocó valorizar una empresa de bolsas plásticas en algún momento y las bolsas plásticas las mayores empresas estaban en India y en China entonces yo fui y lo hice contra el índice Bombay y después lo hice contra el Hang Seng el índice de la bolsa de Changkai y ya está ¿entiendes? y lo hice contra como el local pero quizás alguien también se sentirá cómodo también ahí empieza a mirar otros factores como el R cuadrado si lo tira contra el mundo etcétera entonces y quizás no cambia tanto si va cambiando mucho entonces como que uno se tiende a pegar a lo que hagan más o de plano digo no mejor voy a ocupar los comparables entonces voy buscando los betas de cada uno de los mercados independiente de que sus inversionistas estén repartidos por el mundo o estén concentrados legalmente y con los betas hago un promedio y eso le da como que lo suaviza estadísticamente a que puede hacer 1,3 o que se puede hacer 0,9 perfecto gracias últimos 3 minutos miren viene a la función GP que es donde vamos a ver los gráficos y entonces aquí que tenemos tenemos la función de annotate entonces yo estoy viendo un año pero podría darle la frecuencia que quiera estoy viendo datos diarios podría decirle oye mira por qué no me dan los datos de semana meses trimestre año etcétera cosas que vamos a discutir en la siguiente clase además que cuando bajemos los datos si yo regresiono esto contra los retornos discretos el precio de hoy menos el precio del ayer partido el precio de ayer o como quizás lo hicieron con el profesor Magner en Excel con el logaritmo natural y en qué caso hay que ocupar datos diarios o datos semestrales o mensuales o semanales etcétera vamos a ocupar eso pero eso es si uno quisiera data histórica si uno la quiera dentro del día que una definición que nosotros vamos a tener tú quieres decirle a ver dime lo que ha pasado cada media hora en los últimos tres meses entonces ahí va a cambiar la frecuencia de la data ahí está y cambió ¿se entiende? entonces obviamente que ahora lo veo más volátil es más como un electrocardiograma y entonces quizás uno dice ah ya pues y quiero saber cuánto ha rentado por ejemplo desde el peor punto que tuvo a final a mediados de abril hasta ahora la acción de Conchitoro ¿se entiende? ah 21% al alza chuta que le ha ido bien a Conchitoro no es que eso le ha ido mal porque el mercado subió 40 ¿se entiende? entonces como que uno podría tener ahí distintas expectativas también aquí uno puede rayar ciertas cosas que es lo que nosotros vamos a ver más de análisis técnico la próxima semana que en el fondo uno podría decir mira aquí hay un canal alcista por ejemplo porque los precios van subiendo dentro de un piso y un techo que es lo que vamos a conocer entonces vamos a decir mira por arriba por abajo tengo un piso por acá tengo un techo entonces me gustaría comprar aquí vender cerca de ahí después cerrar esa posición acá y volver a comprar vender acá volver a comprar ahora etcétera o alguien podría decir no pues que mira lo que hay es más bien un canal lateral no alcista porque más o menos los precios llegan hasta acá y por abajo se han mantenido cercano a este límite de acá la línea mora ah ya entonces si el canal es lateral tú compras y vendes en el piso o soporte o en el techo o resistencia si es lateral también hacen lo mismo pero van subiendo cada uno de estos alcista o podría ser bajista también y entonces ahí depende mucho de la frecuencia porque alguien podría decir mira este es un canal alcista en el comillas largo plazo vamos a discutir qué es largo y corto plazo pero alguien puede haber dicho no pues mira durante este último día del mes o estos dos días del mes aquí hubo un canal bajista entonces quizá alguien quiere operarlo notará que es mucho más delgado pude haberlo dibujado mejor lo vamos a hacer con zoom etcétera pero quizá alguien está dispuesto a hacer 100 o 200 transacciones en una semana para ganarse 0,1% en cada uno y es mucha plata que alguien está dispuesto a hacer solamente una transacción en la semana y ganarse 5 o 6% lo cual también es súper bueno entonces algo que tienen que discutir dentro de su grupo acuérdense que puede ser de tres personas es eso si en realidad ustedes van a tomar pocas posiciones que sean más rentables o son más de alta frecuencia en el que van a hacer muchas transacciones de menos rentabilidad en la restricción real que vamos a discutir eso en la vida real digamos es que hay costos de transacción pero de momento como no hay costos de transacción implanten la estrategia que quieran ¿sí? ¿dudas? ¿no? ¿todo claro? ¿sí? perfecto ha sido todo por hoy entonces gracias por quedarse estos minutos adicionales que estén bien chau 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 gracias gracias que estén igual chau chau